Mapuchito Noticias sigue haciendo caminos al andar. Por eso, este 5 de octubre sortearemos más de 200.000 pesos en premios para nuestros suscriptores, viajes, órdenes de compras y muchos premios más. Solo tenés que seguir los pasos. Dale me gusta y compartir la publicación. Comenta con tu nombre y apellido más tus últimas tres cifras de tu DNI. Y por último, el más importante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y ya estás participando. Mapuchito Noticias, crece día a día. No te lo podés perder. Mapuchito Noticias, crece día a día. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, ante todo me presento. Como dijiste, algunos capaz que me conocen, otros no. Soy Mandy Barilá, trabajo de chofer de ambulancia del Hospital Pedro Ecai de Carmen de Patagones. Y en verdad este desafío lo acepté cuando el ingeniero José Sara me lo propuso. Sobre todas las cosas porque durante su gestión de estos seis años me ha demostrado que con transparencia y honestidad las cosas se fueron logrando en el partido de Patagón. Falta, sí, y mucho falta. Pero pienso que este es el camino, entonces ¿por qué no acompañarlo y seguir apoyándolo para seguir logrando los objetivos? No soy hombre de política, nunca estuve en política, nunca participo con él militando, digamos, del año 2017. Y eso es lo que me motivó, me motivó a acompañarlo y no dejó de ser una sorpresa para mí que me haya tenido en cuenta. Pero es un desafío hermoso que me gustaría recorrer. Ahora Mandy, a vos te ha tocado estar en estos tiempos de pandemia en un lugar muy muy sensible como es el Hospital Pedro Ecai, como es el sistema de salud. ¿Y vos considerás que la gestión de Sara ha estado a la altura de las circunstancias en el marco de esta pandemia? Ha estado a la altura de las circunstancias, ¿por qué te lo digo? Porque la verdad que nos agarró a todos, no te digo improvisados, pero sí fue una sorpresa mundial esto. Pero en pocos meses, con recursos municipales, se ha equipado mucho el hospital en ese sentido. Si tomamos en cuenta que la ayuda nacional no fue mucha, no fue mucha, solamente algunos insumos. La verdad que se costió con muchos recursos municipales. Y bueno, nos costó acomodarnos, nos costó prepararnos, pero tuvimos la... No sé, si con defectos, con virtudes, pero pudimos sortear gran parte de esta situación, ¿no? Que la seguimos atravesando, por supuesto, pero gracias a Dios con menos casos hoy por hoy. Claro. Y en ese sentido el hospital pudo ir resolviendo sobre el terreno las distintas problemáticas que se venían dando. Exacto, exacto, sí. Se ha agregado camas en terapia, se ha logrado hacer un hospital de campaña, que gracias a Dios no se utilizó. En insumos, fueron previsores en ese sentido, antes de que llegara con toda la pandemia en Patagones, de tener muchos insumos. Muchos insumos. Y eso te lo digo yo porque trabajo día a día acá, ¿no? Sí, sí, por eso creo que sos palabra autorizada, porque sabemos que estás ahí al pie del cañón todos los días. Sí, falta, faltan muchas cosas. Faltan, pero se fueron logrando, se fueron logrando en el contexto de pandemia, gracias a Dios. Ya te digo, todo con recursos municipales se ha realizado. Y más allá de la cuestión de salud, la gente seguramente va a evaluar la gestión de Sara, lo que han sido los primeros cuatro años, lo que van siendo estos dos años de este segundo mandato, y el próximo domingo, aunque Sara no es candidato, de alguna manera se previsita la gestión. Exacto, exacto. Pero bueno, yo creo que se han hecho muchas cosas en Patagones y en todo el partido. Y creo que la gente nos va a acompañar, nos va a acompañar en ese sentido. Pero bueno, ya te digo, porque está a la vista las cosas que se han hecho. Está a la vista que se ha trabajado en este corto tiempo de seis años en muchas cuestiones. Ya sea en el tema Girsu, en el tema de una vivienda, en el tema de monitoreo, en el tema de asfalto, en el tema de luminarias. O sea, se ha progresado mucho. Si tenemos en cuenta que para hacer esas obras nosotros no necesitamos estar en contacto y gestionar a nivel nacional o provincial con un distinto color político, se están logrando cosas, se han logrado muchas cosas. Los recursos del municipio sabemos que son muy acotados cuando dependemos de una coparticipación, y el recurso genuino es muy poco. La coparticipación hoy por hoy no se alcanzaría para hacer tantas obras. La coparticipación se basa en tierra, se basa en cantidad de habitantes de un partido y en salud. Y es notorio, ¿no? Que cuando más enfermos hay, más coparticipación tenés. Algo en ese sentido estamos trabajando. Pero bueno, bien, bien. Yo creo que la gente lo va a ver esas cosas. Falta, ya te digo, falta mucho. La gente te reclama trabajo, te reclama vivienda. Vivienda, sabemos que el municipio no es generado reempleo, pero tenemos que brindar herramientas de lo posible. Nosotros, del Consejo Deliberante, brindárselas. Yo no te digo que es imposible. No podemos hablar hoy a la gente de proyectos inviables, ¿viste? Que siguen al Consejo y prometérselos y cuando no se va a cumplir. Ayer me pasó una situación, recorriendo un barrio de esta localidad, que se me acerca un hombre y me dice, mirá, yo recibo ayuda social de los... recibo planes, dice. Pero no me... no, 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 estoy cansado de eso. Yo quiero trabajar, quiero, bueno, insertar a esa gente, o sea, inculcarle la cultura del trabajo nuevamente. Vas a recibir un plan, se te va a insertar en una pyme, en el municipio, ¿por qué no? O sea, yo te doy, el Estado te va a dar, pero devolvélo, aunque sea con trabajo. Y eso me sorprendió mucho porque me dice, mi hijo me ve que yo no trabajo y lamentablemente recibo el plan, pero yo no lo quiero el plan, pero no me queda otra que recibirlo. Entonces, desde esa perspectiva, nos tendríamos que trabajar mucho más con comisiones de fomento, con las iglesias, que son los que palpan la realidad en todo sentido, y más en este contexto de pandemia. La cultura del trabajo es fundamental y que los chicos mamen del seno del hogar que se puede hacer, o sea, que sus padres trabajen, el trabajo dignifica, seguramente que sí. Y trabajar en ese contexto, brindarles herramientas, ¿entendés? No te voy a contar. Sí. No, te decía, ¿y vos? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuáles son tus proyectos personales para llegar al Consejo Deliberante? Sí. Proyectos muchos, proyectos muchos. Pero como ya te digo, son más deseos que proyectos. Yo no puedo presentar un proyecto grande cuando yo sé que el recurso no se va a hacer si no se hace gestión a otro nivel, a nivel nacional y municipal, a nacional y provincial, perdón. Pero, pues eso, mi idea siempre fue, y no sé si alguna vez se lo propusieron, el hospital municipal nunca tuvo un tomógrafo. Y eso sería algo muy bueno para el hospital y para todo el partido de Patagones, tener un tomógrafo. Trabajar en la carrera hospitalaria, que está estancada hoy por hoy, trabajar en la carrera administrativa del empleado municipal en general. Tenemos un río maravilloso, un río maravilloso. Y dándome cuenta la otra vez, caminando por ahí, ¿dónde está el punto a que quiero llegar? No hay, no hay. Algo para la gente con movilidades distintas a las nuestras. O sea, ¿quieren bajar al río de una silla de ruedas? No hay una bajada, yo no la he visto. Trabajar en eso, eso es un proyecto. En el verano, no sé, algún privado o alguien que tenga la posibilidad de hacerlo, poner sillas anfibias para insertar a esa gente que también tiene la posibilidad de, como nosotros, de hacerlo. Ya te digo, esos más deseos que proyectos, porque ya no le voy a mentir a la gente con cosas que no sé si le voy a poder cumplir dentro del Consejo Deliberante. Son deseos. Voy a tratar de proponerlo, de hacerlo y de discutirlo con quien sea. Está bien. Y bueno, sería dar herramientas, ya te digo, a los jóvenes que participen con talleres, con entrelarte, el deporte. Quien te dice que en todos los barrios, a esos chiquitos que no encontramos un Messi, no encontramos un Sinóbili. Y no le damos, no se está dando la oportunidad. Está trabajando, pero no como se debería trabajar. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que todas las inquietudes, sabemos que vamos a hacer el nexo entre la gente y el Ejecutivo. Y la que tiene que ganar acá es la gente, no nosotros. Mandi, te agradezco que me hayas atendido. No, gracias Raúl a vos y para cualquier momento quedó el asalto ese pendiente, para cuando vos quieras. ¿Qué cosa? El asalto ese pendiente del año 77. Bueno, pero yo tengo que traer a Casadell, que está en San Antonio. Mirá, otro que está en la política, Casadell, como vos. Mirá, 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 cómo es. Bueno, pero él tiene muchos años más de experiencia que yo. Sí, sí. Bueno, pero quedó eso pendiente. Seguro que sí. Pero explica lo del asalto, porque a lo mejor mucha gente lo toma por otro lado. No, no, si ya está recontra hablado, de que fuimos a un asalto con el Pichi Casadell, con Alfredo Alburua, en tiempos de que éramos muy chicos. 77, mirá, me acuerdo. Mirá, 77, éramos muy pequeños. Muy pequeños. Seguro que. Mandy, te mando un abrazo grande. No, gracias a vos, Raúl. Hasta pronto. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial, Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. 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 Gracias por ver el video.